Hoy os traigo uno de los vídeos más pedidos y más esperados desde que tengo este canal de YouTube. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris y bueno, por fin os puedo traer este pedazo de vídeo que estabais esperando y que no parabais de pedirme, que es mi vídeo de clonazos del maquillaje de alta gama. Como ya sabéis, en este canal de vez en cuando encontramos algún que otro clon, productos que se parecen muchísimo a otros productos de alta gama. También hemos hecho comparativas de paletas, ya sabéis que últimamente, por ejemplo, W7, Terny, en fin, muchas marcas sacan paletas muy sospechosamente parecidas a otras de alta gama y de eso sí que hemos hecho vídeos, pero nunca os he traído un vídeo específico de clones, no inspiraciones, no productos que se parecen, no. Clonazos de productos de alta gama para el resto del maquillaje, el resto del rostro, así que eso es lo que os traigo hoy. Bueno, antes de comenzar el vídeo os voy a dar unas breves instrucciones para que lo entendáis perfectamente, para que no hagáis trampa y para que el vídeo sea sorpresivo y divertido para vosotras. Lo primero de todo, no vale mirar la caja de información hasta que no terminéis el vídeo, porque si no, oye, os estáis haciendo spoiler a vosotras y a vosotros mismos y eso pues no es divertido en ninguna parte, así que no miráis todavía la caja de info. Lo segundo de todo, deciros que no vais a saber el clone low cost hasta el final del vídeo, así que os voy a mantener con la intriga. Y tampoco os voy a decir en qué lado del rostro llevo los productos low cost y en cuál de alta gama, no lo vais a saber tampoco hasta el final, porque he intentado grabar clips donde no se viera el envase ni la textura del producto, en fin, simplemente aplicándomelo. Así que vais a estar interactuando conmigo en los comentarios para que yo sepa si tenéis dotes adivinatorios. Y el resto de aclaraciones simplemente es deciros que he estado utilizando, aunque haya utilizado la misma esponja, la he estado lavando entre aplicación y aplicación. Si he utilizado la misma brocha también he estado utilizando este tipo de artilugios para limpiar el residuo, un papelito que tengo en la mesa, en fin, que siempre he estado limpiando el residuo del producto para no contaminarlo y que podéis ver realmente cuál es el lado low cost, cuál es la alta gama y podéis comparar. Y bueno, como podéis sospechar, pues ahora mismo estoy maquillada con un lado low cost, otro de alta gama, no sé si ya soy capaz de adivinar cuál, espero que me lo digáis abajo, pero lo que está claro es que veis exactamente igual los dos lados y oye, estoy súper súper contenta de haber encontrado estos clones. Bueno, tengo que decir que estos clones los he encontrado yo todos, no ha sido que lo haya escuchado por ahí o alguien haya dicho, no, porque incluso productos que yo ni me imaginaba que iban a ser clones de otros, han sido clones, o sea que estoy alucinando. El único clone que no he descubierto yo, que no me puedo llevar el mérito y que os lo tengo que dar a vosotras, es uno de ellos, que os lo diré durante el transcurso del vídeo, pero el resto lo he estado descubriendo yo y oye chicas, no sabéis lo que ha sido este transcurso para hacer este vídeo. De swatches, de comparativas, tanto en la piel como en el rostro, a la luz, a la sombra, con luz artificial, en la duración, en un lado el rostro, en otro... No sabéis el tiempo que llevo buscando estos clones, así que espero que os merezca la pena. Y bueno, por último, antes de comenzar el vídeo deciros que he encontrado bastantes más clones aparte de los que os voy a enseñar en este vídeo, tengo ahí un listado bastante amplio, me he sorprendido yo misma también. Así que si queréis conocer el resto de clones aparte de los que os voy a enseñar en este vídeo, que van a ser muchos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo primero, suscribiros a este canal y activar la campanita de notificaciones y también seguirme tanto por Instagram, que lo tenéis por aquí, como en mi nueva plataforma de directo, la plataforma morada, que la tenéis en la caja de info, porque los voy a ir desvelando no sé cuándo ni en qué momento, pero por alguna de mis redes sociales. Así que tenéis que estar súper, súper pendiente al contenido porque iré desvelando por ahí nuevos clones. Esto es importante también, según la interacción que tengáis en este vídeo, comentarios, likes y compartís, si tienes buenas vistas, pues me pensaré hacer el próximo vídeo nuevamente por aquí por YouTube o por el resto de plataformas. Así que nada, amores, dicho todo esto, ahora sí comenzamos con este vídeo de clonazos del maquillaje de alta gama. Bueno, amores, pues lo que voy a hacer va a ser iros diciendo los productos de alta gama a los que les he encontrado un clonazo y vais a estar viendo también un clip donde me aplico ambos productos para que podáis adivinar en qué lado estoy utilizando alta gama y en cuál, el clon misterioso low cost. Y bueno, comenzando con el primer, con la preparación de la piel, os traigo un clonazo de un producto que, oye, tiene doble satisfacción haberlo encontrado porque aparte de ser un producto muy caro y de alta gama, es maravilloso y está descatalogado. O sea que, ansia viva total, muchísimo mejor porque es que no podemos ya conseguirlo aunque nos encante la alta gama. Y estoy hablando de este primer precioso de la marca Becca. Bueno, es este primer de aquí, se llama Backlight Framing Filter y es un primer jugosito, luminoso. Deja la piel hidratada, lisita, yo diría que incluso la reafirma un poquito pero sobre todo deja un halo de luz espectacular. La verdad que este producto me encanta, desde que lo probé estoy alucinada con él pero por desgracia, como ya sabéis, la marca Becca pues está desapareciendo y no la podemos encontrar. Así que un producto de alta gama que, bueno, aparte de ser caro, ya no es accesible. Le he encontrado un clon muy, muy similar. Así que nada, estáis viendo su aplicación, cómo queda en ambos lados. Decidme abajo si ya sois capaces de adivinar cuál es el de Becca y cuál es el clon low cost. O si sabéis ya cuál es el lado low cost y cuál alta gama. Os leo abajo y paso al siguiente producto. Bueno, pues el siguiente producto es la base de maquillaje que esto es lo que más ilusión me hacía encontrar porque bajo mi punto de vista es el producto en el que creo que merece más la pena invertir en alta gama. Tengo que decir que he encontrado unos 6 clones aproximadamente de maquillaje de alta gama con sus respectivos low cost así que este es solo uno de ellos. Y bueno, me he decidido enseñaros esto en este vídeo porque es el primero que descubrí, no es de ahora, hace ya tiempo que lo descubrí porque la base es la más cara de todas, con diferencia. Y bueno, estoy hablando de esta base de maquillaje que no es de alta gama es de lujo y es la base de la Mer. Esta base se hizo súper famosa en su momento. Es una base de maquillaje carísima, ronda los 100 euros aunque podemos encontrarla ahora rebajada por 70, 80 aproximadamente. Es una base de maquillaje que tiene una textura ligera va a dejar un acabado semi-mate, yo diría que un acabado natural. También tiene una cobertura media y su particularidad es que tiene un acabado no jugoso, no pollo frito, pero sí luminoso. Así que da luminosidad a la piel y deja la piel pues radiante. Tiene factor de protección 20 y bueno, este es el tarrito como veis de cristal, con su tapita, dosificador. El tono que yo tengo en esta base es el tono natural 12 y bueno, estáis viendo su aplicación. En uno de los dos lados llevo esta base de maquillaje como veis aplicada con esponja y en el otro lado tengo su clonazo low cost que se parece muchísimo. Y bueno, al final de todo también os diré si hay alguna pequeña salvedad o diferencia respecto al producto low cost y el de alta gama. Bueno, y como decía he encontrado muchas cosas así que me he permitido el lujo de este vídeo enseñaros dos correctores o mejor dicho, un precorrector y también un corrector. Y como precorrector tenemos este de aquí de la marca Fenty Beauty que es el Bright Fits. Tengo el tono Melon 06. Este producto lo enseñé hace poquito, lo saqué en favorito porque la verdad que me sorprendió bastante. Es un producto ligero que tiene como una especie de tono melocotón que lo que hace es camuflar la zona oscura de la ojera. La verdad que mi tipo de ojera lo puedo utilizar por sí solo no necesito ponerme aparte un corrector porque sí que unifica muy bien el tono a mí me gusta mucho es muy ligerito apenas se nota que ya va en nada y con poquita cantidad es suficiente. Así que he encontrado un clonazo súper low cost de este producto que espero que lo estéis viendo ahora mismo en pantalla como veis me lo estoy aplicando con el dedo cada uno en su parte no voy a decir en cuál pero la verdad que bueno he encontrado un muy buen clon que se parece muchísimo y oye no hay necesidad ya de gastarse lo que vale este producto teniendo semejante alternativa. Bueno y como corrector he encontrado el clon de un producto de alta gama que compré hace poquito y que la verdad cuando lo utilicé me gustó pero dije he probado cosas similares low cost que me gustan igual o más así que gracias a eso pude encontrar el clon. Y os hablo de este concealer de la marca By Terry es el Hyaluronic Hydra Concealer es un corrector hidratante que es bastante ligero en la ojera no deja demasiados pliegues se difumina muy bien y tiene una cobertura media la verdad que es un producto que me gusta no puedo decir lo contrario pero si es verdad que oye pues tenemos una alternativa a low cost además uno de mis correctores favoritos que ahí estoy dando un poquito de pista y que funciona prácticamente igual chicas el tono que yo tengo de este es el 200 natural decir otra cosita que se me ha olvidado decir en la introducción y es que si veis pequeñas diferencias en tono del producto low cost y de alta gama es totalmente normal chicas porque no tengo exactamente los mismos mismos tonos del producto low cost y del que he encontrado el clon de alta gama es algo natural ¿vale? es algo totalmente normal pero sobre todo nos fijamos en acabado en textura duración cobertura en fin todo eso que sea un clon del producto aunque el tono no sea exactamente igual aunque bueno en este caso incluso en el tono lo hemos acercado bastante así que tenemos clonazos de este producto tan caro de Byterry bueno y que sería de mi si no encontrara un clon que de hecho este ya lo sabéis es que lo vais a adivinar y es que en cuanto lo enseñe me estáis poniendo el clon abajo porque ya os lo he enseñado en alguna ocasión que es un clon del iluminador Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury tengo que decir que este producto es maravilloso de hecho no me parece un producto caro debido a la cantidad que trae y a lo versátil que es a mi en verdad me gusta más este producto utilizarlo como primer porque me gusta mucho la luz que da luego a la base de maquillaje pero el clon que le he encontrado es para las que lo utilizáis como iluminador como iluminador queda prácticamente igual que el que os voy a enseñar y oye es que no os puedo decir la diferencia de precio tan abismal que hay yo creo que ya lo sabréis decídmelo abajo pero comparando incluso hice un post en Instagram de esto he encontrado pues la alternativa más económica que había en el mercado y que también es la que más se parece tengo el tono 1 Fair incluso en tono se parece bastante a este producto así que bueno ya estáis viendo la aplicación queda ese iluminador efecto mojado suave construible pero que no se nota pesado en la piel tan bonito y bueno lo tenéis por aquí bueno pasamos a polvos para sellar y en esta ocasión os tengo que enseñar esta maravilla que la verdad que este polvo es maravilloso de la marca Charlotte Tilbury es el Air Blues Flawless Finish yo tengo el tono 010 y bueno es un polvo que es bastante caro eso es lo primero y lo segundo que por lo que más me gusta es porque sella el maquillaje sin dejar la piel mate no se queda muy pesado siempre que lo pongamos en pequeñas cantidades importante y lo que más me gusta es que difumina muy bien el poro y aparte no reseca la piel a lo largo del día así que es un producto maravilloso pero oye bastante bastante caro sobre todo teniendo la alternativa low cost que he encontrado así que ahí vais la aplicación en ambos lados yo lo aplico con brochita descargo un poco en la mano aplico por las zonas donde necesite sellar sobre todo que quiera disminuir un poquito el poro y alargar la duración de la base pero bueno tenemos clonazo y no es el de Nabla es uno más low cost bueno y hablando de Nabla le he encontrado un clonazo a este bronceador precioso de Nabla que ya sabéis que descubrí hace poquito de hecho uno de mis favoritos es el skin bronzing en el tono sobre events aunque ya os digo que el tono es lo de menos yo he encontrado un clon en cuanto a la textura al acabado a la cobertura en fin a como se aplica todo eso he encontrado un clonazo 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 pero si que varía un poquito el tono eso lo tengo que decir aunque luego aplicado tampoco vais a notar mayor diferencia varía un poquito el tono pero bueno tenemos clonazo y yo Nabla la verdad lo meto en alta gama porque no creo que sea un producto económico ni siquiera de gama media yo siempre lo meto un poquito más en la alta gama es verdad que no es una gama de lujo un poquito más asequible pero oye he encontrado un clonazo de este productazo muy bien bueno y seguimos con el colorete en esta ocasión os he encontrado un clonazo de una de mis marcas favoritas de alta gama que es Charlotte Tilbury nuevamente en esta ocasión de este colorete precioso que es el Chic to Chic en el tono Pilotalk y aquí sí que hablo de tono porque quedan exactamente iguales es un colorete precioso con una pigmentación media es construible es jugosito tiene un ligero reflejo doradito que gracias al producto que tenemos en el centro pero no es excesivo deja la mejilla como húmeda da un producto muy fácil de trabajar es una pasada pero mismo que es de bonito también lo es de caro así que he encontrado una alternativa baratísima y que es prácticamente igual de hecho aplicado no se nota diferencia así que habemos clonazo bueno y pasamos a otra de las marcas de alta gama más famosas que es Natasha Denona y sí he encontrado un clonazo al Super Glow la verdad que hay bastantes iluminadores que se dan un aire en cuanto al acabado de este iluminador pero la verdad que no encontraba ninguno que dijera wow es que no tiene ninguna esa potencia ese efecto mojado ese efecto transparente o sea que solamente se ve el reflejo sin verse el tono de base y eso me parece espectacular en este producto yo tengo el tono más clarito también el tono 01F bueno como podéis ver es un iluminador precioso espectacular pero igualmente caro como todo lo de Natasha Denona así que hemos encontrado una alternativa a low cost que además es bastante reciente también llegó hace muy poquito a mi colección ahí tenéis una pista y que si bien el tono puede ser ligeramente diferente una vez aplicado yo no noto prácticamente diferencia tiene la misma potencia el mismo efecto reflejar la luz el mismo efecto transparente brutal así que tenemos también clon bueno y este vídeo como vais a ver es bastante completo porque incluso os traigo un clonazo de mi eyeliner favorito que es el de Huda Beauty este que os enseñé hace poquito que tiene la puntita super fina es el Life Liner Quick and Easy bueno pues he encontrado un clon que si bien no tiene esa punta tan 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 fina como este producto tanto el acabado como el color la velocidad a la que se seca incluso también un poquito la precisión es prácticamente igual uno de otro esto no lo vais a ver porque si no adivinaréis que lado es porque se vería en el envase pero bueno deciros que prácticamente son iguales en todo el acabado en lo negritos que son lo rápido que secan que no se van por las líneas y oye el pincel que he encontrado es también muy similar quizá un pelín más grueso pero muy similar así que tenemos clon de este favorito bueno y en el vídeo anterior una de las preguntas que más se repetía durante el vídeo era que que llevaba en las pestañas no llevaba la máscara de pestañas Pilotol de Sherlock Tiruri de hecho por ahí os comenté en el vídeo que llevaba uno de los clones que iba a enseñar hoy bueno llevaba varios pero algunos de los clones que os iba a enseñar hoy y bueno en las pestañas llevaba en una de ellas esta máscara de pestañas de Clarins que es carísima pero que es una pasada que es la máscara Supra Volumen esta máscara de pestañas he gastado una he tenido reposición o sea que ha sido una máscara de pestañas que me encanta aporta volumen marca la longitud sin dejar pegote no hace este efecto pata de araña sino que da volumen en la base y luego afina la pestaña hacia arriba tengo que decir también que me veis las pestañas muy esa jara de muy bonita no solo por la máscara sino por el serum que me estoy echando que nuevamente os lo dejo abajo pero la máscara hace su buen trabajo y hemos encontrado también un clonazo low cost bastante asequible que además creo que está rebajado y que quedan prácticamente igual chicas bueno y por último si sois asidua a este canal ya sabréis también el clon que he encontrado no que habéis encontrado vosotras me lo dejaste ahí una de vosotras en comentarios que es un clonazo del labial soar de MAC es un labial bueno el que llevo puesto que me parece espectacular es precioso es como un marrón que tira un poquito al morado y creo que favorece a muchísimos tipos de piel a todos los maquillajes y estoy enamoradita de este labial pues bueno hemos encontrado un clonazo que es prácticamente igual y que incluso en duración y demás puedo decir que es muy muy parecido así que también habemos clonazo de este producto así que nada una vez desvelados los productos a los que hemos encontrado un clon paso a enseñaros cuál es la sorpresa y cuáles son los clonazos de estos productos de alta gama bueno pues el primer clonazo que hemos encontrado de los productos de alta gama es el que clona a este maravilloso producto de beca y estamos hablando del Berk With Me de NYX estos productos en la piel aplicados quedan prácticamente igual si bien el de beca un poquito más ligero y más fluido que el de NYX una vez aplicados pues ya os digo que se ven totalmente iguales en cuanto a la jugosidad la luminosidad que dan a la piel al efecto hidratante y ligeramente alisador que tienen yo los veo clonazos son súper súper similares las bases encima luego se comportan exactamente igual y os lo digo porque lo he puesto mucho mucho a prueba en un lado en otro con una base con otra yo la verdad chicas lo veo prácticamente igual con esa pequeña salvedad de que uno es más ligero que otro pero aplicados quedan iguales en el rostro así que aunque por desgracia descatalogan este producto siempre vamos a tener esta maravillosa alternativa de NYX a nuestra mano para hacer ese efecto jugosito en nuestra piel bueno pasamos al clonazo de la base de maquillaje de la Mer este clon es el que he encontrado hace más tiempo de hecho esta base de maquillaje sinceramente yo no me la hubiera comprado con mi dinero me la recaló mi amiga Ruth que de aquí le mando un besazo si me está viendo bueno desde el momento uno desde la primera aplicación que yo hice en esta base me recordó muchísimo a otra porque huele exactamente igual el acabado de la piel a mí me pareció igual desde el primer día y ya en su momento la comparé y dije que era idéntica pero estaba esperando a grabar este vídeo de clon o sea que imaginaros el tiempo que llevo pensando este vídeo pero bueno tenemos una alternativa super económica ya sabéis que esta base ronda los 70-80 euros en rebaja bueno pues tenemos una base que ahora cuesta alrededor de los 8 euros también y es esta base de aquí que es la de Healthy Foundation de Physicians Formula bueno las bases son idénticas amores prácticamente idénticas también la única salvedad que puedo encontrar es que quizá parezca un pelín más espesa esta o que lleva un pelín más de cobertura pero no unas aplicadas son iguales tienen la misma duración el mismo acabado se esparcen igual o sea se comportan igual con una segunda capa el tono incluso es muy parecido también de hecho no veis diferencia en un lado y en otro tengo el tono 12 natural de la Mer y de la de Physicians Formula tengo el LN3 y bueno huelen a pintura horrible igual las dos tienen el mismo acabado semi mate la misma duración la he puesto las dos a prueba y la verdad que no noto diferencia las veo iguales chicas la verdad si bien lo que os digo esta sea ligeramente más ligera pero igualita así que tenemos clonazo que cuesta como 8 veces más que esta así que amores si queréis probar esta base tan famosísima que se hizo tan viral pero no tenéis el dinero o no apetecía gastaros lo que cuesta esta base tenéis esta alternativa chicas que de verdad es prácticamente igual bueno pasamos al precorrector de Fenty Beauty y en esta ocasión también os voy a enseñar el clonazo que no pasa de los 2 euros y que ya os podréis imaginar cuál es que por supuesto es este de aquí de Technique que es el Pitch Perfector este también os lo enseñé hace muy muy poquito y tengo que decir que aplicados son prácticamente iguales también el de Fenty es un poquito más ligero que este pero luego en cobertura se comportan igual el tono es súper similar deciros que yo tengo el tono melon de este de aquí y el efecto así ligerito de ojera camuflada es que se comportan igual son igual de hidratantes todo exactamente igual me hacen los mismos pliegues al menos en mi piel chicas ya sabéis para mí son clonazos a diferencia que este cuesta más de 20 euros y este cuesta 2 euros traen también bastante cantidad este 3-8 mililitros y este 10 que os es una ínfima parte lo que cuesta y de verdad que se comportan súper súper similares bueno y sé que esto es algo que os llama mucho la atención y es encontrar un clonazo de este producto tan caro de By Terry que además uno de los grandes problemas de las que tenemos línea en esa zona que la mayoría no lo remarcan mucho deciros que hoy lo he utilizado con el precorrector normalmente lo utilizo solo y por eso podéis ver la ojera un pelín más cargada pero bueno por sí mismo no carga bueno pues el clonazo de este producto que en mi ojera ya os digo se comporta prácticamente igual es este de Revolution Pro que ya he sacado muchísimas veces en favoritos incluso en favoritos del año es el Ultimate Radiant Under Eyes Concealer de Revolution Pro tengo el tono C1 y este es el tono 200 Neutral este quizá un pelín más anaranjado pero bueno son muy muy similares me dan la misma cobertura el mismo acabado a lo largo de la hora se comportan prácticamente igual puede que este parezca un pelín más reseco pero simplemente creo que es por el aplicador que aplica menos cantidad y ya directamente pues lo va secando y este sin embargo pues formato gloss y aplica un poquito más de cantidad y parece como más fluido pero en realidad he probado poner gotas y gotas del producto probarlo en ambos ojos sellado sin sellar y a mí me dan el mismo efecto se comportan exactamente igual y bueno este ronda los 9 euros y este costaba más de 30 así que oye pues clonazo que hemos encontrado bueno y el clonazo del Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury ya lo habréis adivinado por supuesto muchas de vosotras y es este producto de aquí de la marca Technic es el Brightening Boost de la gama de Vitamina C este producto ya lo comenté creo que fue el verano pasado que era el producto que más se parece en cuanto a acabado como iluminador a este de aquí yo he probado varios he probado el de Essence he probado de muchas marcas y este es el que me da un efecto más parecido en cuanto a intensidad a lo ligero que queda el producto a lo modulable que es la verdad que se parece mucho puede ser que la duración sea un poquito inferior en la piel eso sí pero ya estamos hablando de un producto que cuesta un euro a diferencia de este que supera los 30 entonces ya depende de lo que queráis como primer si es verdad que no se comporta lo mismo pero como iluminador chicas la piel queda prácticamente igual en tono en acabado en espesor absolutamente en todo así que clonazo bueno y sé que una de las cosas que más ansia os provoca encontrar un clon es el de este polvo por supuesto también de Salos Tilbury para sellar y bueno si soy ha sido a mi canal a mis directos y demás es un clon que ya encontré hace tiempo y que he estado pues bueno reafirmándome en él aunque es que se parezca no es que es un clonazo en mis piel quedan prácticamente igual y bueno el clonazo de este producto de Salos Tilbury es este la gama hiponergénica de ver que es el polvo Longwear Hydrating de la gama Hydra bueno este producto es prácticamente igual en textura lo toca y es muy similar el tono incluso también deciros que de este tengo el tono más clarito y este es un único tono deja la misma jugosidad a la hora de sellar la base se comporta exactamente igual le veo la misma duración hace prácticamente el mismo trabajo con los poros o sea es que son muy similares muy similares son no voy a decir calcados 100% pero el 90% prácticamente iguales ya os digo que en mi piel yo no noto diferencia de un lado y de otro así que bueno pues un clonazo baratísimo y además hipoalergénico por si no podéis gastar o no queréis lo que cuesta este bueno y el clonazo del bronceador de NABLA el skin bronzing ha sido el que menos trabajo o menos búsqueda me ha llevado porque desde el momento en que probé la alternativa low cost dije este se parece mucho a esta si veis mis vídeos sabréis de cuál os voy a hablar la verdad que en cuanto a rango de precios quizá este sea el clon que menos diferencia bien mala y de precio puede que cueste un poco menos de la mitad o sea que no estamos hablando de que sea una cuarta parte una tercera parte lo que cuesta pero sí que nos ahorramos pues oye la mitad de productos vamos a comprarnos dos por el precio de uno y estoy hablando de este producto de la marca Revlon que es el skin light este es el producto que más se diferencia en cuanto a tono pero deciros que en acabado son iguales de hecho yo creo que de lejos incluso no podéis notar la diferencia yo en el espejo no noto diferencia de tono tampoco pero bueno sí que hay una pequeña pues eso salida en cuanto al tono bueno da igual porque en realidad tanto del producto de NABLA como del de Revlon tenéis diferentes tonalidades así que bueno lo que es el producto en sí cómo difumina cómo se aplica el acabado jugosito que tiene en la piel lo construible que es lo finito que es ese efecto que hace incluso como de difuminar un poco el poro son exactamente iguales chicas incluso yo diría que el packaging es muy similar no sé si se han querido expirar o no pero a mí me parece un producto súper súper parecido aunque este cuesta prácticamente la mitad que el de NABLA el de NABLA tiene 6,5 gramos este tiene 9 así que también traen más cantidad y bueno ya os digo que aplicado con brocha como lo habéis visto en el vídeo quedan iguales que quedan exactamente iguales igual de pigmentados de construibles todo igual tenemos otro clonazo y bueno amantes de los coloretes hemos encontrado un clonazo del Pillow Talk Chic to Chic de Charles Tilbury y bueno no hago esperar más porque también ha sido un favorito en mi canal que es este producto de Catrice de los Blast Box en concreto el tono 020 It's Wine O'Clock bueno este producto como ya sabéis ronda los 4 o 5 euros y la verdad que al principio la primera vez que me lo puse dije uy se parece mucho alguno que tengo fue hasta que me puse uno en una mejilla y otro en otro cuando vi que eran exactamente iguales los swatches se parecen mucho pero sobre todo aplicado en la piel es que le noto lo mismo la misma intensidad la misma tonalidad la misma capacidad de reflejar la luz ese efecto satinado ligeramente doradito de verdad que mezclando el producto sacudiendo un poquito aplicándolo como habéis visto con la misma brocha es que quedan prácticamente iguales en duración también he notado que prácticamente tienen la misma y aunque aquí los veis diferentes chicas os prometo que aplicados se ven iguales será porque la mezcla de tonos rosados de aquí y la mezcla de este tono anaranjado no sé dan el mismo efecto pero aplicado en la piel yo no noto diferencia alguna en nada son igual de finos igual de duraderos clonazo de alta gama y low cost bueno y reinas del glow mía aquí ya no somos un rack aquí somos reinas del glow sí tenemos clonazo del iluminador super glow de Natasha Denona y el clonazo del que os hablo este iluminador de la marca Vivo es el Mystic Topaz que me enviaron en la colección de Navidad estas Navidades cuando me lo apliqué ya os dije me recuerda alguno y efectivamente el alguno era el de Natasha Denona podéis apreciar que se ve totalmente diferente pasa un poquito como con el colorete de hecho fue incluso sorpresa para mí cuando lo estuve probando y es que podéis ver que este por ejemplo que es el tono más clarito el tono fair es como un tono más champán y aquí se ve como más rosadito la verdad es que al hacer el swatch se ven diferentes aquí se ve como un tono más clarito más rosadito y este más champán pero es que aplicados chicas hacen el mismo efecto de mejillas mojadas transparentes potentes construibles la única diferencia que encuentro es que quizás este sea un poquito más suelto necesitamos coger menos productos y este es más prensado por lo tanto hay que presionar un poquito más la brocha pero es que de verdad aplicados construyéndolo un poquito se ven exactamente iguales prácticamente iguales no les veo diferencia aplicados aunque en el swatch sí se ve diferencia si queréis un iluminador con ese efecto mojado que refleje muchísimo la luz que sea transparente en la piel que sea finito que no tenga una partícula evidente ambos tienen shimmer muy finito pero muy similar pues oye es una alternativa baratísima que cuesta cuatro veces menos que este así que clonazo bueno pasamos al eyeliner que este quizás sea el que más se diferencie pero solamente por el aplicador porque el resto pues queda prácticamente igual tenemos el clon del eyeliner de Huda Beauty y su clonazo es este de aquí de la marca Maybelline y bueno es el hiper easy como veis incluso se parece en el nombre lo probé también hace poquito y deciros que bueno la punta es muy finita es también de punta de pincel no es fieltro pero lo que más se parece es que el tono es exactamente igual es el mismo la misma tonalidad de negro seca lo mismo es como un semi mate no diría que es totalmente totalmente mate pero es como un semi mate en precisión también son muy similares lo que más me gusta de ellos es que al aplicarlos no se van por las líneas del párpado si tenéis arruguita en esas zonas se secan bastante rápido luego también la duración es muy similar he probado los dos a quitarlos con agua micelar con agua sin agua en fin he hecho yo mis pruebas y la verdad que los veo súper súper parecidos y es muy fácil conseguir buena precisión también con él así que bueno no hay una diferencia tampoco abismal de precio este creo que ronda los 6 euros y este ronda los 20 pero bueno también es un ahorro considerable sobre todo si estáis buscando un eyeliner así finito con punta de pincel y que se comporte parecido al de Huda son muy parecidos bueno ya ya voy ya os desvelo cuál es la máscara de pestañas que llevo la clon de la supra volumen de Clarice y es esta de aquí también una vieja favorita del canal que es la máscara de pestañas Lost in Amalfi de la marca Kiko esta máscara también la saqué en favoritos varias veces y bueno vais a ver que el cepillo es muy parecido muy muy parecido de hecho los dos los tengo doblados pues tienen un cepillo parecido aplican la máscara de pestañas prácticamente igual tal de Clarice se han afirmado un pelín más espesa pero más que espesa yo diría que sacan menos producto el gupillón mientras que este saca más cantidad pero bueno si lo escurrimos y trabajamos las pestañas yo las veo prácticamente iguales hacen el mismo efecto de volumen en la base de las pestañas y pestañas finitas hacia afuera la segunda capa se comportan prácticamente igual en las pestañas de abajo también así que bueno en el negro también exactamente lo mismo me parecen un clonazo de una marca de lujo como es Clarins una marca bastante asequible que sobre todo con productos de hace tiempo hace muy buena rebaja como es Kiko así que clonazo bueno y por último pasamos al labial al clonazo del Soar de MAC y en esta ocasión no es su labial y tampoco lo he descubierto ya lo descubristeis como decía al principio una de vosotras a través de comentarios que es este lápiz también de la marca Kiko no es el mismo formato como veis pero quedan prácticamente igual en el labio el tono es es que es prácticamente imperceptible es igual al 98% aquí sí que es cierto que hay una pequeña salvedad porque estamos hablando de un labial versus un lápiz aunque tengo que decir que una vez aplicado una vez que se asientan los productos he notado prácticamente la misma duración a lo largo del día se comportan parecidos a la hora de comer si bien siempre el lápiz va a ser un poquito más seco que un labial en barra se comportan muy parecidos chicas de hecho en el acabado ese que tienen prácticamente mate incluso a pesar de ser un lápiz queda muy similar sorprendentemente al labial y chicas aunque sea un lápiz en la parte de atrás tiene esto de aquí para que podamos utilizarlo como labial aunque yo sinceramente utilizo el lápiz y ya está pero oye si tenéis el solar de MAC y queréis un perfilador idéntico este es idéntico o si como yo estabais buscando un clon del solar de MAC y no queréis gastar a lo que cuesta pues oye este lápiz por 5 euros que cuesta aproximadamente está súper bien yo ya os digo que si hubiera encontrado el clon antes que el labial no me lo hubiera comprado aunque disfruto muchísimo de los olores de los labiales de MAC que el acabado y demás es que calcado es idéntico y creo que merece mucho la pena tener este clon y nada amores siento como que me he quitado un peso de encima como que estaba que me mordía las uñas por deciros cuáles eran los clones de estos productos de alta gama espero que os haya gustado decidme en comentarios cuál es el clon que más os ha sorprendido el que no os podría imaginar o el que os vais directamente a la caja de información a comprarlo sobre todo espero que haya servido de ayuda si deseabais con toda vuestra alma algunos de estos productos por lo que sea no los podíais permitir que tengáis alternativas muy similares low cost muy 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 parecidas de verdad chicas y oye también voy a decir esto porque no si sois creadoras de contenido estáis viendo este vídeo probáis los productos y os resultan tan 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 clones como a mí me lo han parecido oye por lo menos dadme el crédito que yo lo hago con vosotras espero que seáis también generosas de hacerlo conmigo más que nada chicas por el trabajo que lleva descubrir esto es mucha prueba ensayo error que si pruebo un día que si pruebo otro o si me desmaquillo de verdad sabéis que llevo muchas meses preparando esto así que nada bueno espero que os haya gustado un montón espero vuestros comentarios vuestra interacción y por supuesto que me sigáis en todas mis redes sociales para seguir descubriendo clonazos como estos y bueno para terminar el vídeo desvelo el secreto en este lado tengo aplicados los productos low cost y en este lado tengo aplicados los productos de alta gama como veis no hay prácticamente diferencias se ven iguales en tonalidad en acabado las mismas arruguitas en esta zona las mismas pestañas todo igual y nada ahora sí muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final os mando un besote enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!